¿Qué buenautas? ¿Adivinen? ¿Habrá una quinta película de Indiana Jones? Pues sí, al parecer la gente se niega a dejar morir esta historia, a pesar de que Harrison Ford ya no puede ni correr. Y resulta que será Steven Spielberg quien es conocido por sus grandes proyectos y que este ya se había decidido por el musical, quien estará a cargo de esta producción. Y resulta que será Steven Spielberg quien es conocido por sus grandes proyectos y quien estaba debatiéndose entre la producción de West Side Story e Indiana Jones 5, quien dirigirá esta producción. Esto fue dicho por The Hollywood Report. El plan es comenzar la fotografía principal en 2019 para las características de la franquicia protagonizada por Harrison Ford antes de su fecha de lanzamiento planificada para el 10 de julio del 2020. Este proyecto sería lanzado 10 años después de su última producción, El Reino de la Calavera de Cristal, el cual no fue bueno. Y bueno, Harrison Ford tendría 78 años. Aún no se sabe si Spielberg seguirá en pie con West Side Story y si será lanzada antes de Indiana Jones 5 debido al tiempo, o incluso después. ¿Ustedes qué opinan, Kim Nautas? ¿Creen que necesitemos una quinta película de Indiana Jones? Gracias por ver el video.